Ya chiquillos, aquí en Centro de Eventos Casa Vieja, a punto ya de subir al escenario, mi toco, Claudio Choni, El Petero y Canquia en vivo, los fugitivos del amor. Hay harta gente, está lleno chiquillos, vamos a grabar un videito, ¿cierto? Sí. Y levanten las manos arriba, a los facebook para el pintón, arriba, arriba, arriba todo el mundo, arriba, arriba, arriba todo el mundo, ¿dónde está la soltera? ¿dónde está la soltera? ¿dónde están los solteros? La soltera con las manos arriba, las solteras cramadas, las mujeres que mandan a la casa, ¿dónde está la realidad? Sí. Pero recuerden, nadie es perfecto, no me da, no me da, no me da, no me da, no me da. Eso es, escuche. Si este ordenando, no quiero que me dejas, ¡Opa! Puede que me dejas, no me da, no me da, no me da. ¡Anímala! Por acá, todos, ¡mira qué locura viejo! Es Roservato de Red Social, ¡Escuchero! ¡Sung! ¡Gracias! 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 Para ti, para ti, súper gracias. Por todo el apoyo, hacía mucho valor y averiguar. ¡Gracias! 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 Un pueblo de el tren Brasil, y tus sonidades, desde donde te llegas la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Como un hombre en mi vida, un año sin más, el día de la patrisa se acerde. El tiempo pasará. Un año no es un siglo, una de atrás. Y volveré. Y en San Luis siempre así, el tiempo pasará. Mórdenlo sin blanco